Pero todavía no ha concluido, nosotros estamos en espera de fallos que tienen que ver con recursos de anualidad, con recursos de amparo, tiene que ver con un referimiento y aparte de eso, lógicamente hemos solicitado a las fuerzas públicas porque ya tenemos, ganamos de hecho y además tenemos de derecho un poder ante la ley, ¿no? de ser posicionados y no nos han permitido entrar, entonces en los próximos días nosotros entendemos que va a haber un desenlace positivo para la democracia del municipio de San Cristóbal, para la institucionalidad y para el equilibrio democrático que se necesita en este ayuntamiento, que es del pueblo, no de patriarcas que entienden que eso es propio y que son utilizados desde el punto de vista personal y particular, sino es para resolver los problemas sociales y lo que tiene que ver con el bienestar común.